Sí, miren, este asunto lo tratamos ayer y también quiero aquí aprovechar para decir que le tengo toda la confianza, que se malinterpretó. No se malinterpretó, es que pues yo lo dije de una manera un poco fuerte. Entonces ayer, como lo dije, se pensó que era un regaño. Pero ya, tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de los medicamentos. Esto es para Juan Ferrer, esto es para el doctor Alcocer. Yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo. Al secretario de Salud, que es un agente extraordinario, se formó desde joven, como los médicos de antes que iban a dar servicio a las comunidades, a los pueblos. Y es una eminencia, pero también necesitamos que no falten las medicinas. Ahora se está haciendo la compra consolidada de medicamentos. Vamos a abrir las licitaciones al mundo para comprar las medicinas en donde haya medicina barata y buena. Esto lo vamos a resolver, pero ya no van a faltar los medicamentos. Vamos a tener compra y distribución en mucha ciencia. Que no falten todas las medicinas que se necesiten. No debe haber ninguna excusa, ningún pretexto, porque tenemos el presupuesto para comprar las medicinas, los materiales de curación. Y lo tenemos que hacer. Claro. Lo tenemos que lograr. Cierto. ¿Cómo es posible que llegue la sabrita? Esas no son palabras siquiera. Las aguas industrializadas, hasta la comunidad más apartada. Hay productos chatarra en todos lados. ¿Cómo no vamos a hacer llegar las medicinas? Todas. ¿Qué es muy difícil distribuir las medicinas en los centros de salud, en las unidades médicas rurales? ¿Por qué distribuyen la Coca-Cola y las sabritas en todos lados? No vamos a poder distribuir nosotros las medicinas a los centros de salud. Es sencillo. ¿Cómo llega la Coca-Cola? ¿Cómo llega la sabrita? Pues así tenemos que hacer que lleguen las medicinas. Si llegan los refrescos embotellados, si llega la Coca-Cola, si llegan las sabritas, ¿por qué no va a llegar la medicina? ¿Cómo es que se distribuye la Coca-Cola y la sabrita y llega a todas las comunidades? ¿Cómo no vamos a hacer llegar nosotros las medicinas? Claro que sí. Me canso, canso. Si hay presupuesto suficiente. Si ya se resolvió el problema del monopolio que existía. Nada de politiquería, porque han utilizado lo del desabasto para afectar al gobierno. Entonces, no debe de haber ninguna excusa.